Bueno, primero que sepan que tengo mi constancia de mayoría que me acredita como alcalde selecta. Hoy soy alcalde selecta de Cuauhtémoc y no hay incompatibilidad. Al contrario, yo tengo la responsabilidad de empezar de inmediato estas mesas de transición, aunque el berrinche y los caprichos sigan. Porque aparte van a seguir, no crean que van a parar el 30 de septiembre que lleguemos a la alcaldía. No va a parar, este es un discurso que se está construyendo para desestabilizar un gobierno, lo cual es lamentable porque los vecinos y vecinas merecen resultados. Entonces, yo estoy obligada a empezar con esta mesa de transición antes del 19 de agosto y asociar. La ley es la ley, lo mismo que aplica para los tribunales, aplica para el proceso de transición. Gracias. 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 Gracias por ver el video.